En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Poco más de mil procedimientos iniciados registra en este 2013 el Poder Ejecutivo en Michoacán, señaló José María Cázares, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En este año tenemos en relación concretamente al Poder Ejecutivo arriba de las mil quejas y tenemos un registro de un 10% menos con respecto al año pasado. Sin embargo, el índice de cumplimiento de las recomendaciones derivadas de estas quejas supera el 90% al día de hoy. En este momento lleva arriba del 90% de cumplimiento. El Obusman agregó que espera que en menos de un mes se alcance el 100% de cumplimiento. Tenemos la esperanza de que al finalizar el año o en el próximo 20 de septiembre, que es el informe de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, poder informar que el Ejecutivo estatal ha cumplido todas las recomendaciones que le hemos girado. Pese al elevado número de dependencias con que cuenta el Ejecutivo local, son comunes los motivos de la inconformidad ciudadana con el servicio recibido. La cuestión de negativa de educación, la cuestión de abuso de autoridad, los afectos en el Ejecutivo es la Secretaría de Educación. Además de la Secretaría de Educación en el Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia en el Estado son las instancias que concentran la mayor parte de las quejas ante la CEDH. Con información de Fátima Paz, informa Guasar TV.